En el barrio Villa Liliana de Tuluá se convirtió en el escenario del primer hecho violento en este nuevo año. La víctima tenía 18 años. Según la policía, no había manifestado problema alguno. El hecho, de acuerdo con el reporte de la Policía del Departamento del Valle del Cauca, se presentó en la madrugada de este 1 de enero en Tuluá. La acción de los sicarios tuvo lugar en la calle 22 con carrera segunda del barrio Villa Liliana. El lesionado fue remitido de urgencia al Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá, donde minutos más tarde falleció. El oxiso fue identificado como John Edison Ramírez Rosa, de 19 años. El comandante de la Policía Mayor Amaury Aguilera expresó que se adelanta a las investigaciones para esclarecer este crimen. Tuvimos un caso, lastimosamente en horas de la noche, hacia la medianoche tuvimos un caso en el sector de Villa Liliana, donde allí una persona de 19 años, pues digamos que agreden contra su integridad física, la persona es trasladada hacia el centro hospitalario y pierde la vida. La persona de 19 años estamos manejando o estamos verificando la hipótesis y cuáles serían los posibles móviles del hecho. El cuerpo de la víctima fue trasladado a medicina legal para las diligencias de ley.